¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! Y usted lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana Todo lo que pida tal vez, no te lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Para que usted lo pase bien, con la rumba catalana Que vamos a estar, mi canta y marcha Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Todo lo que pide, dale, no se lo puede esperar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar Y con fuera, que siempre sale la camisa afuera ¡Pimpón, fuera! Que siempre sale la camisa afuera ¡Qué pin, pong, fuera! ¡Qué pin, pong, fuera! Que siempre sale la camisa afuera ¡Qué pin, pong, fuera! ¡Que siempre sale la camisa afuera! Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha, queremos marcha. Marcha, marcha, marcha. Marcha, marcha. Marcha, marcha. Marcha, marcha.